hola amigos como este es un nuevo video del Mr. Reigny y hoy vamos a hacer un FUDRAF como escucharon, vamos a hacer un FUDRAF si pueden hacer un directo que hicimos vamos a hacer un FUDRAF la formación que elijamos me parece que es... me gusta esto vamos a hacer un FUDRAF a ver que... un FUDRAF a ver que... ok ok primero... ok... eso ya te claro luego el Messi elegimos a Messi vamos por acá a ver que me toca para hacernos un... química o sea, no voy a hacer química mmm... vamos a... Arjain vamos a tirarle que le podamos ir con el mundo a ver, me estoy en izquierdo uuuh... perri sin dudar perri pero perri bro pero perri bro pero perri pero perri bro bueno... bueno... tenemos que hacer química un italiano... un italiano... un italiano... un italiano... un italiano... un italiano... vamos a ver... un italiano... uuuh... uuuh... vaya... vaya... vaya chicha vaya chicha brr ojo... hay mucho que elegir esto es superhéroe si no me equivoco esto es... esto es... esto es... esto es... uuuh... no sé... no sé... voy a elegir a... vamos a ir a... a ver... más media... más pequeñita pero... bueno... bueno... en... a ver... uuuh... podemos ser... Kuligali no se enreda con ninguno...? uh... Kuligali no hace ni media... con ninguno... no hace ni media con... yo... estamos... ¿qué era ninguno que ve nadie? o sea el Paris... o italiano... Palita de italiano, italiano de palita Vamos a conciliarlo y llegamos a ver A ver que la química de esa no se me ocurre en el río Pero bueno Bueno, como no tiene aquí Ok, aquí tenemos Una de la premium Y no podemos ponerle la mala sobre el mundo que no nos toca de la premium Vamos con el de Un alemán Un alemán Alemano de la Bundes Vamos A gusto Esta es una mierda Vamos con un grosero La guitarra Es Moja La guitarra 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 Vamos aquí Aquí está Un 96 y medio No podemos decirlo Ojo Liga italiana Chiesa Ah no, pero acá Con Chiesa no Ojo Ciel Vamos de aquí la Ciel Hace media Hace media En el medio Ahí Aunque sea NERCE No me importa Hace media Con tu voz Ahora Acabo no Pero No Hace 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 En general... Italiano... Italiano, pero... Está pronto... No... La media... Es... Vamos a... Vamos a... Vamos a... Vamos a... Uff... De I... De FI... De FI... Bayern Munich... Odeca... No... No... Odeca... 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 El... El Paris... Odeca... 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 En... We... En... En... W... De Alegre... En... Alegre... Odeca? No, no voy a pichar a alguien No me sirve ninguno Vamos a pichar a alguien Alessandro del Piero Mi imagen no Es imposible No, no 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 No, no No, no 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 Eso va Dejaño Otra, el kumiko, el kumiko El kumiko me gusta El kumiko me gusta el El kumiko me gusta el A ver aca Mucha caquita Vamos ales a Joaquín Que tiene como un Yaza Retirojo aquí Pero, ahí se va Ojo, TheClanRise En vez de Me va a ver Está saliendo muy, muy, muy mal El cost muy mal Joder, menos Uuuu Ah, pero espera Podemos poner Y ahí queda un quinta Y ahí un Lateral derecho Bueno, dale, vamos a meterlo en 10 Joder, defensa Joder, defensa De Asla, pausa así Aquí Ah, ya, ehm ¿Qué piensas, miro, de aparecer ahí? No, en la lista ¿Qué es el Chancellor? A ver... No estamos en el que era... Sea 100% de la Premier... No... No... No salió de la Premier... No... Vamos a poner a... Pepe Reynos... No hay gente... No hay gente... Vamos a poner cosas... Ok... ¡Ole a todos! ¡Ole a todos! ¡Ole a todos! ¡Ole a todos! ¡Está bien! ¡Eres bien! No me gustó, no me gustó Aquí cambiamos Y vamos a uno y meados Bien, uno y meados Acá sacamos el para Este Y vamos a tener más peor Rrrrrrroo Y acá Estamos con él Vamos a ver ¿Qué hacemos con él? Lateral y tenemos Lateral izquierdo De hecho No hay No salió No salió, no salió Vamos a tener salió No salió No salió No salió Un salió El gran El gran momento De lo que Sext 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 No sepura Espanya, primera Italia Oh, no, no, no Tengo que ver la persona Ahí esta Uh En total 109 Horrible food draft El peor food draft del mundo Porque no estaba seguro de lo que hacer Pero bueno No me gustó Son más equipos premios A ver Bueno Me gustó Alguien Me gustó with ap ¿ y? Unp Murda Lo siento Cascual Vamos a ver ¿Por qué no vamos a poner Pero bueno chicos Acá se termina el video No olviden suscribirse a mi cariño Hasta la próxima